Este domingo en Aliados por la Seguridad. Conozca la operación Tormenta, que incautó más de dos toneladas de cocaína. Esta organización habría perdido un promedio aproximado de 174 millones de dólares. También, la policía les dio el combazo final a los asaltantes de tiendas de lujo. Uno de ellos deja huellas que han sido aprovechables. Además, gota a gota. El peligroso préstamo de extranjeros puesto al descubierto. Arriesgas tu vida, la vida de tu familia, te pones en peligro. Esto y mucho más. Este domingo en Aliados por la Seguridad.